Hola a todos, si tu navegador Chrome no abre, primero abre una carpeta. Ve al disco local, se abre el archivo de Chrome. Y abre la carpeta de Google. Abre Chrome. Abre. Abre la carpeta de Chrome. Abre la aplicación. A clic derecho en el archivo Chrome. Clic en cambiar nombre. Agrega al final un 1. Y presiona Enter. Ahora, a clic derecho en Chrome 1. Clic en Enviar a. Luego selecciona el escritorio. Ve al escritorio y dale clic derecho. Y cambiar nombre y escribe Chrome así. Ahora abre Chrome. Ahora Chrome BSTAR ha reparado. Ahora Chrome estará reparado. Si tienes un icono de Chrome en la barra de tareas, a clic derecho. Y clic en Desanclar este programa. Y a clic en tu nuevo Chrome y arrastre héroe a la barra de tareas. Ahora puedes correr Chrome desde la barra de tareas. Si no te funciona, ve al escritorio, clic derecho. Y abre la minita de OR de archivos. Se abre esta ventana. Abre la pestaña de detalles. Busca el archivo Chrome. Dale clic derecho. Y decida a terminar tarea. Terminar proceso A con todos los Chrome que encuentres. Y abre Chrome y tu problema estará resuelto. Si no te funcionó. Regresa a tu carpeta de Chrome. Clic derecho en el archivo de Chrome. Y propiedad D. Abre la pestaña de Compatibilidad. Selecciona abrir este archivo en modo de Compatibilidad. Selecciona el window que tengas y aplicar y luego aceptar. Y tu problema estará resuelto. Abre Chrome. Ha sido todo. Gracias a todos. No olvides subcribe y RT al canal. ¡Suscríbete al canal!